buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada ardiendo tenemos ojos de fuego film dirigido por mark ellen lester y protagonizada por de barrymore david kate freddy jones hater luckler y martin shin con una duración de 115 minutos del género terror y thriller fue estrenada en 1984 todo empieza con andy mcgee que huye de algo con su hija charlie en brazos en medio de una bruma de gente luego vemos a tres hombres en un coche que parece que le siguen dos de ellos salen del vehículo y los persiguen a pie mientras que padre e hija se meten en un taxi y luego andy se mete en la cabeza del conductor el tipo arranca sin preguntar y sin nada dejando a los otros tres a pie el taxista se detiene de repente ya que andy está agotado de usar podríamos llamar su habilidad y le pide que si quieren que continúe pues que deje billetitos entonces andy le da un billete de un dólar y el hombre cuando lo mira pues el billete se transforma con uno de 500 y el tío lo flipa la pareja cierra los ojos y descansan entonces andy recuerda cuando conoció a vicky su esposa y fue así los estudiantes universitarios andy vicky participan en un experimento en el que se les administra una dosis de un alucinógeno de bajo grado llamado lot 6 mientras que los otros participantes sufren efectos secundarios como dolores de cabeza y espasmos el experimento les da a vicky y andy habilidades telepáticas vicky puede leer la mente por lo contrario andy puede controlar a los demás para que hagan y crean lo que él quiera aunque ese esfuerzo a veces le produce morrajes nasales lo que limita este poder que de otra manera sería demasiado fuerte andy y vicky ahora casados tienen una hija de nueve años llamada charlene o para los amigos charlie que tiene habilidades pirocinéticas eso vendría a ser que puede controlar el calor el fuego y también puede ver el futuro cercano esta niña es una joya andy un día llega a casa del trabajo y encuentra a vicky asesinada y a charlie a parecer secuestrada la familia ya había sospechado de la agencia gubernamental que patrocinó el experimento el departamento de inteligencia científica llamada la tienda que siempre los observa el gobierno quiere convertir el poder de charlie en un arma andy encuentra a charlie y la rescata llegando a los agentes durante el próximo año están huyendo para protegerse andy escribe cartas a los periódicos principales pero sin querer revela su ubicación entonces un granjero llamado ir manders y su esposa norma acogen a andy y a charlie y él le dice a ir la verdad para que cuando lleguen los otros agentes estén listo para apoyarles sin embargo charlie despacha rápidamente a los agentes cuando llegan sólo echando un vistazo aquí y allá y sin mover un dedo sin mucho problema la verdad vuelven a huir pero el poder de andy se ha debilitado demasiado luego padre e hija van a la cabaña del lago y esto es literal ya que está dentro del mismo lago está apartada y se preparan para hacer pública su historia pero desafortunadamente el jefe de la tienda el capitán james hollister envía al agente y asesino john rainburn que antes vivía en una casa encantada al final de una escalera pero eso es otra historia el tipo este el asesino es enviado para capturarlos y detener la divulgación de información el tipo los dispara con dardos tranquilizantes para que duerman un ratín después de la captura padre e hija se mantienen separados andy es medicado y sometido a pruebas que muestran que sus poderes han disminuido mientras tanto rainburn sigue ser un limpiador amistoso para ganarse la confianza de charlie y animarla a someterse a las pruebas ella continuamente exige ver a su padre como le prometieron entonces se revela que andy está fingiendo la aceptación de su droga por lo que sus poderes nunca han disminuido y todo fue una artimaña para hacer que hollister bajara la guardia y en el acto final de esta historia una vez solo en un paseo lejos de casa andy usa su poder para obtener información de hollister aparte de hacer flipar un poco al tito martin averigua la verdadera identidad de john y se las arregla para irse con charlie esa noche le pasa una nota a charlie y ella inmediatamente le dice a john o rainburn sobre la fuga como ha querido matar a charlie desde que escuchó por primera vez sobre ella se esconde en el granero para poder matar a andy también charlie entra primero al granero y rainburn logra convencerla de que comienza a subir las escaleras hacia él pero claro su plan acaba una vez que andy entra y charlie corre hacia su padre ella le dice que john está presente y le pregunta si pueden llevarlo con ellos entonces se pone triste y se enfada por descubrir la verdad sin embargo cree en rainburn cuando dice que no matará a su padre si ella va hacia él para salvar a su hija andy le ordena a hollister todavía controlado por la mente que dispare a su agente sin embargo el asesino mata a hollister después de lo cual andy usando sus poderes hace que salte al suelo y se rompa la pierna él dispara en el cuello hiriendole fatalmente luego dispara a charlie pero ella detona la bala y envuelve a rainburn en el siguiente fuego matándole andy mortalmente herido y moribundo le ruega que use sus poderes para derribar las instalaciones después de su muerte llega todo el equipo de seguridad y ella los elimina uno a uno con la calma tampoco hay que correr con sus poderes de fuego y sale de la propiedad dejándola totalmente calcinada después de acabar con la mayoría de todos ellos charlie hace autostop de regreso a la granja de los mandos es bienvenida como no aunque yo tampoco me feria mucho de la niña que como la enfadas demasiado sales calentito bueno poco después charlie e ir llegan a la ciudad de nueva york para contar su historia a los medios fin de esta historia nunca leí la novela así que sólo puedo conjeturar que puede haber una gran parte de la narrativa que se recortó ya que la historia sufre grandes saltos y un fondo escaso de lo que sospecho que puede haber sido una trama comprimida curiosamente esta película estaba programada para ser dirigida por john carpenter pero el fracaso percibido en el momento de la cosa hizo que lo retirara de la película sí lo entendiste bien la cosa no fue un éxito de taquilla y sólo más tarde recibió elogios una vez que se lanzó en vídeo casero aunque a mí me encantó de primeras sólo podemos imaginar cómo habría sido la versión de carpenter mi valoración de ojos de fuego es de un 7 sobre 10 la película está lejos de ser perfecta pero el trio es excelente como charlie y el hecho de que ella fue una de las estrellas infantiles más grandes de la historia quien luego realizó la hazaña casi imposible de enriquecer hasta convertirse en una estrella adulta exitosa hace que ojos de fuego sea una que se merece ser vista ahora la rebelión de las máquinas hoy encontrada en un área de descanso tenemos la rebelión de las máquinas film dirigido por stephen king y protagonizada por emilio stevez pat hingol laura harrington y christopher morney con una duración de 97 minutos de género acción comedia terror y ciencia ficción fue estrenada en 1986 empezamos con stephen king intentando sacar unos dineritos del cajero que seguro que tiene pero el cajero dice que no que ya se puede ir largando de ahí y lo insulta todo eso cuando la cola de un cometa cruza la tierra entonces las máquinas previamente inanimadas cobran vida de repente un puente basculante se eleva durante el tráfico pesado lo que hace que todos los vehículos sobre el puente caigan al río y choquen el caos se establece cuando máquinas de todo tipo comienzan a atacar a los humanos en la parada de camiones de xiboy en las afueras de wilmington carolina del norte el empleado duncan keller queda ciego después de que un dispensador de gasoil le recibe 10 en los ojos un cuchillo eléctrico y era la camarera guanda y las máquinas recreativas en la trascienda electrocutan a un cliente y aquí tenemos al lumbreras un ex convicto en libertad condicional llamado bill robinson que comienza a sospechar de que de que algo anda mal mientras tanto en un partido de las ligas menores una máquina expendedora mata al entrenador al disparar de refrescos enlatados a quemarropa no quería beber pues ahí tiene y todos los niños que furulan por ahí pues también son atacados un compactador de asfalto de rodillos sin conductor aplasta a uno de los niños que huyen pero dicky el hijo de duncan logra escapar en su bicicleta en otro lado los recién casados coni y card se detienen en una gasolinera donde una grúa intenta matar a card pero él y coni escapan en su coche por los pelos eso sí dicky recorre su ciudad viendo a sus vecinos y amigos asesinados incluso las mascotas son brutalmente asesinadas por cortadores de césped motosierras sacadores de pelo electrónicos de bolsillo coches en control remoto y un camión de helados en el dixie boy un western star 4800 negro que luce una máscara gigante de un duende verde en su rejilla atropella al vendedor de biblias cam loman después de que un camión de basura rojo mate a duncan más tarde varios camiones grandes rodean la parada de la gasolinera mientras tanto un camión persigue a coni y card pero lo hacen chocar contra el costado de la carretera cuando explotan llegan a la parada de camiones e intentan pasar entre ellos pero su automóvil se golpea y entonces vuelca billy y brett graham una autoestupista se apresuran a ayudarlos pero los camiones los atacan el propietario buba hendershot usa un m72 que había guardado en un búnker escondido debajo del restaurante para destruir a muchos de los camiones y si el tío tiene un búnker llenito de armas debajo de la gasolinera todo eso para empezar una guerra entonces de que llega a la parada de camiones más tarde esa noche e intenta entrar por las alcantarillas pero a la malla de alambre que cubre la abertura de la alcantarilla lo obstruyen esa noche los sobrevivientes escuchan a loman gritar en una zanja y billy cart se escabullen para ayudarlo trepando por las alcantarillas el chaval encuentra loman y cree que está muerto y una vez se acerca de repente salta y lo agarra asustándole por supuesto billy y car descartan al chaval y a la mañana siguiente un bulldofer caterpillar y un m270 mula se dirigen a la parada de camiones el primero empuja al cadinac de hendershot hacia adentro el enfurecido usa el lanzacuetes para modar la excavadora pero el m270 dispara su ametralladora m60 montada en el poste hacia el edificio matando a varias personas incluidas hendershot y wanda la máquina lo exige mediante el envío de señores de código morse a través de su bocina que el chaval logra descifrar que los humanos bombeen el diésel de los camiones a cambio de sus vidas entonces los supervivientes pronto se dan cuenta de que sus propias máquinas los han esclavizado y en el acto final de esta historia bill sugiere que escapen a una isla cercana a la costa en la que no se permiten vehículos motorizados mientras la tripulación descansa bill teoriza que el comet es en realidad una escoba operada por extraterrestres interestalares que están usando nuestras máquinas para destruir a la humanidad para que los extraterrestres puedan repoblar la tierra durante una operación de abastecimiento de combustible bill coloca una granada en el vehículo mula destruyéndolo por completo luego lleva al grupo afuera del restaurante a través de una escotilla del alcantarillado hacia la carretera principal justo cuando los camiones devuelan todo lo que es la parada de camiones el camión el vende verde persigue los sobrevivientes hasta los muelles logrando matar al camión aerobrat cuando se queda atrás después de que bill destruyera el camión con un impacto directo de un misil m 72 los sobrevivientes navegan hacia un lugar seguro un epílogo explica que dos días después un ovni fue destruido por un satélite meteorológico soviético convenientemente equipado con misiles nucleares de clase 4 y un cañón láser seis días después la tierra sale de la cola del cometa y los sobrevivientes siguen totalmente vivos fin de esta historia está esta película es brutal los humanos son asesinados por corta césped atropellados por tractores atacados por pacman y qbert arrojados por puentes quemados electrocutados lo que sea y luego como para añadir un poco de sal en la herida del último suspiro de la humanidad las máquinas se mueven totalmente al ritmo de acdc mientras lo hacen lo cual es apropiado porque acdc significa corriente alterna o corriente continua que es probablemente algo que las máquinas escucharían mi valoración de la rebelión de las máquinas es de un 5 sobre 10 vamos a ver tiene algunas buenas ideas algunos diálogos cursis ocasionales que elevan el nivel divertido y hortera de la película algunas exclusiones realmente agradables aquí todo explota y algunos momentos sangrientos y desagradables cuando los camiones golpean a los humanos no es la película más inteligente que jamás se haya hecho pero de nuevo se trata de camiones asesinos que esperamos nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado